Muy buenas a todos culeros, vamos a empezar con este vídeo, vamos a empezar con esta rueda de prensa que tuvo hoy Xavi Hernández previo al partido de mañana contra la Real Sociedad. Partido importantísimo de vida o muerte, se dice así ya directo, porque primero es un gran rival a Real Sociedad, es un equipazo, tiene un fútbol espectacular, tiene a jugadores muy curiosos, ya siempre lo he dicho, ataque cubo, me encanta, me encanta ese jugador, me encantaría verlo de nuevo con la camiseta del Barcelona y también porque si ganamos mañana obviamente recuperaremos la segunda posición que es importantísimo para poder clasificar a esa Supercopa de España y salvar, salvar la temporada después de la mierda de temporada que hemos hecho. Pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal, que des un buen like al vídeo y vamos a empezar con esta rueda de prensa. La primera pregunta que le hacen a Xavi Hernández es cómo afrontan el partido de mañana diciendo que tenemos otra oportunidad de recuperar la segunda posición. Es una oportunidad grande para nosotros, es una oportunidad grande para nosotros, la Real es un rival de un nivel extraordinario, son agresivos en defensa, tienen muchas cosas en ataque, es un rival difícil, rocoso, el equipo está con ganas y tensión. Ojo con esto, es una oportunidad de recuperar la segunda plaza. Muy bien, está muy bien que el equipo tenga ganas, pero la tensión sí es por nerviosismo porque ya ayer he hecho un vídeo hablando que el equipo ya está deseando terminar la temporada por la tensión, por la presión que están sufriendo en estos últimos días después de estos últimos resultados, de ese bajón que ha cogido el equipo después de que ha eliminado de Champions, de perder contra el Real Madrid, de perder contra Girona. Entonces, están ahí en un ambiente bastante complicadillo y eso el entrenador tiene que intentar. Es verdad que es difícil, es verdad que es difícil alejarse también de lo que es el periodismo externo, debo decirlo de alguna forma. Es complicado, pero el entrenador y los jugadores tienen que solucionar eso, sobre todo el entrenador que es el que tiene que manejar las emociones de los jugadores. Y yo creo que a Xavi Hernández eso le cuesta, le cuesta un poquitito. Vamos a continuar porque la siguiente pregunta que le hacen a Xavi Hernández es, ¿no conseguir volver a la segunda posición sería un bajón? Diciendo que sí, es un partido vital, sería un contratiempo. Recuperar la segunda plaza significaría mucho y los contratiempos ya vienen viéndose ya desde mitad de temporada, incluso un poco antes de mitad de temporada. Ya veníamos con problemas y Xavi Hernández no supo ni encontrar el problema ni darle vuelta a esa situación. Yo lo siento mucho, pero para mí uno de los mayores culpables es Xavi Hernández. Vamos con la siguiente pregunta porque está intentando que no se hable de futuro en el vestuario. Una pregunta que le hacen a Xavi Hernández diciendo, le he dicho que somos los que estamos hasta final de temporada y el objetivo ahora mismo es ser segundos. Entiendo que ahora mismo se publique si uno u otro es transferible o intransferible, pero ahora no hay ningún transferible mientras continúe la liga. Genial, eso es lo mejor que puedes hacer, perdonad por leer tan mal, pero no he visto la rueda de prensa, es la primera vez que la leo y hay cosas que, bueno, se pueden estar mejor redactadas o no. Yo pienso que ahora mismo sí que es verdad que eso de los de transferible e intransferible sí que puede afectar muchísimo a los jugadores porque ya, sinceramente, después del partido del Girona, se dice que son todos transferibles menos cuatro o cinco jugadores. Y eso es un golpe anímico para todos, en realidad. Yo en ese aspecto sí que puedo llegar a entender a los jugadores, pero también es una situación que tanto los jugadores, porque ellos son los que juegan, y tanto el entrenador, por no tener una idea de juego clara, por no entrenar bien, por la imagen que da, por el buenismo que tiene y todo, es una situación que ellos mismos han buscado. De verdad, aunque suene así duro, seco o fuerte, los jugadores y el entrenador han buscado esta situación y ahora mismo lo único que queda es tirar para adelante y ya está. Pero que sepáis que son ellos jugadores y entrenador y staff técnico que, bueno, hicieron que el Barcelona estuviera en esta situación. Dejad de lado el tema ya de árbitros, de robo del Real Madrid, de robo de este, de robo de aquello. Pero, mira, si hubiéramos estado, si estamos primero, si hoy, en vez del Real Madrid estar celebrando la liga, somos nosotros, no hablaríamos ni de árbitros, ni de goles, ni de este, ni del otro, ni de este partido, ni de aquel. O sea, para mí el tema de los árbitros es una excusa barata, de verdad, como para minimizar la mierda de temporada que hemos hecho este año. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, lo digo. La siguiente pregunta que le hacen a Xavi Hernández es que, ¿cree que es conveniente que Pedri descanse este verano o tiene que ir a la Eurocopa? Diciendo que no depende de mí, hay un seleccionador y veremos si va o no va a la Eurocopa. Pedri está al 100%. A ver, yo creo que... A ver, sinceramente, si el seleccionador es como justo, por decirlo de alguna forma, no llevaría a Pedri. Porque Pedri esta temporada no se le ha visto nada. Ahora, el seleccionador puede entender que Pedri es un jugador importantísimo y tiene un peso importante en esta selección española. Pero, por juego, por minutos y por juego de nuevo, yo creo que Pedri no debería de ir. Creo yo. Yo creo que hay jugadores en mejor estado de forma que el Pedri actual. Ahora, si Pedri estuviera en un buen estado de forma, iría lo más seguro porque es un jugador que te da muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Vamos a continuar porque le preguntan que cuál es la posición que preferían reforzar. Ya es día de elecciones. ¿Qué votaría? Diciendo que yo voto nulo porque de momento quedan cuatro partidos y estamos en la preelecciones. Nos quedan cuatro partidos. Luego ya votaremos. Otra de las preguntas que le dicen es que si ha tomado alguna decisión respecto al futuro de Ansu Fati, va a decir, Xavi Hernández, perdonad, de Ansu Fati, diciendo, no me preguntéis más por planificación porque no dirán ningún nombre. No diré, mejor dicho, aquí ponen dirá. Porque no diré ningún nombre. De los cedidos también decidiremos. Y aquí yo creo que Ansu Fati lo tiene bastante complicadito seguir con el Barcelona la próxima temporada. No se sabe si se va a salir cedido o vendido ya que esta temporada en el Brampton. Es verdad que empezó bien. Se empezó a verle bastante suelto, con muchas ganas, pero una lesión le pasó factura y no está recuperando ese nivel, esa confianza del mismo jugador. Pero no se ve ese Ansu Fati, la verdad, y parece que Xavi Hernández no va a contar con él. Sería un error en qué aspecto, en que no se le diera esa oportunidad en pretemporada. En pretemporada todo puede cambiar. En pretemporada el jugador puede demostrar las ganas que tiene. Pasó con Valde la temporada pasada. Valde iba a salir sí o sí cedido la temporada pasada, pero la pretemporada le gustó muchísimo a Xavi Hernández y le dio la temporada. Le dio la oportunidad, perdón, y qué pasó esa temporada. Valde fue titular importantísimo para el Barcelona y fue un jugador clave e importante para ganar la Liga. O sea que hay que tener paciencia con estos jugadores. Es verdad que ya llevamos diciendo que hay que tener paciencia con Ansu Fati. Ya han pasado dos años ya de esa lesión grave que tuvo. Pero es un niño, tiene 21 años y poquito a poco va a recuperar su nivel. Esa es mi percepción, la verdad, porque no puede ser que un jugador con una, no sé si clase, pero con un nivel de fútbol espectacular, lo pierda de un momento a otro. O sea, yo creo que tenemos... Hay Ansu, sí, pero hay que tenerle paciencia. Y yo ya sé que es difícil porque es lo que te digo, ya llevamos ya dos años, dos años y algo esperando ver ese Ansu Fati de que nos enamoramos todos y no se ha visto. Yo puedo llegar a entender a eso de los aficionados del Barcelona. Pero yo creo que si le das la oportunidad en pretemporada puede que Xavi Hernández cambie de opinión y sobre todo después del problema que tenemos con la delantera. Pero bueno, eso lo dejaremos para un vídeo aparte. Vamos a continuar porque le preguntan si es un alivio que se haya renovado a Kubarsí como se hizo con la Minyamal. Diciendo que sí, futbolistas de esta casa que ya han marcado la diferencia. Esperemos llegar también a un acuerdo con Héctor Ford y Mark Yu. Bueno, Héctor Ford parece que ya está bastante más avanzada las negociaciones, por lo que tengo entendido. La única diferencia es que Héctor Ford va a seguir con la plantilla, con el Barça B o con el Barça Athletic. Pero ya teniendo entrenamientos con el primer equipo, jugando más con el primer equipo para que se vaya asentando en el fútbol de primer nivel. Y me parece espectacular. Con Mark Yu no sé qué va a pasar. Yo creo que va a ser lo mismo que Héctor Ford, pero va a jugar bastante con el primer equipo. Y yo creo que va a ser así porque después de lo de Tigriño o Víctor Goque, como le quieras decir, si se va a ir porque no tiene pinta que Xavi Hernández cuente con él para la próxima temporada y ya ha salido su representante diciendo que si se va, se va a ir vendido, no cedido. Entonces yo creo que Héctor, perdón, Héctor Ford, Mark Yu va a jugar bastante en el primer equipo. Y la verdad que es un jugador que no lo ha hecho nada mal, ¿eh? Las veces que ha salido a jugar lo ha hecho bien y nos ha dado, creo que dos partidos, dos o tres partidos nos dio la victoria importantísima de este jugador, ¿eh? Así que, ojito con Mark Yu. Vamos con la siguiente pregunta porque respecto a la temporada pasada, el equipo lleva treinta goles más encajados, treinta goles más, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que no son ni diez, ni doce, ni quince, ni veinte, que ya veinte ya es mucho, son treinta. Han analizado los porqués a lo que Xavi responde. Como staff hemos fallado en muchos partidos que hemos planteado sin pivote defensivo, nos ha, nos han marcado mucho la temporada. Tenemos que recuperar el equilibrio. Esta falta de dominio en los duelos y en segundas jugadas. Nos hemos, no hemos estado a la altura de las circunstancias, ni hemos competido como queríamos. Y muy bien, sí, muy bien, Xavier Hernández diciendo de que no han estado a la altura. Una excusa, por decirlo así, del pivote, porque sí que es verdad que se ha notado mucho el pivote, pero esto es culpa de Xavier Hernández, lo vuelvo a decir sin problema, porque Xavier Hernández escogió a Aureol Romeu. Le pareció una buena opción low cost, que está bien, la verdad que está bien que haya escogido esta opción low cost, pero yo lo he dicho siempre, si ya Aureol Romeu no te funcionó hace 10 años atrás, ya no me acuerdo cuándo debutó con el primer equipo, si no te sirvió ya de un principio, ahora no te va a servir. Y sí que es verdad que en el Girona lo hizo bien, lo que queráis, lo que queráis, pero la presión de jugar en el Barcelona no es la misma que jugar en el Girona, es más, tiene más peso jugar en un Valencia, de verdad, os lo digo, en un Valencia, porque Valencia es un equipo de talla aquí en España, bueno, ya no lleva, lleva varios años malos, pero es uno de los clubes importantes en el fútbol español y lleva años malísimos y ese equipo, por ejemplo, tiene un peso importante. No cualquiera puede jugar en el Valencia y no cualquiera puede jugar en el Barcelona, por eso os digo esto, Aureol Romeu no es jugador para un gran equipo como el Barcelona. Vamos a continuar porque le preguntan que si es prioritario tener dobladas las posiciones y diciendo Xavi Hernández que sí, es uno de los objetivos, sobre todo que haya competitividad en los jugadores. Y esto yo creo que, a mí también me gusta esta idea, de tener todas las posiciones dobladas o tener jugadores polivalentes que puedan jugar en varias posiciones para que los jugadores no se relajen, obviamente. Porque no podemos permitir lo de esta temporada de nuevo, no se puede permitir esta relajación de los jugadores. Bueno, yo creo que más que relajación, o sea, sí que se ven partes de relajaciones porque hay muchas veces que al principio del partido nos marcaron muchos goles esta temporada y eso es culpa de los jugadores por no salir motivados. A la hora de terminar los partidos también se relajan mucho, cuando los jugadores ven que ya el partido está o van ganando o van ganando por dos. Todos los jugadores se relajan y eso es culpa, vale, del entrenador, pero también de los jugadores, pero no se pueden relajar. Y ahí Xavi Hernández tiene que meter presión de que si veo un jugador relajado, tranquilo que tengo un sustituto para ti y te vamos a cambiar porque aquí no se puede relajar nadie. Y esa es la mentalidad que tiene que tener Xavi Hernández. Así me parece espectacular. Vamos a continuar porque le preguntaron por Subimendi diciendo que ya dije que me parecía muy bueno, pero es de la Real y tiene jugadores como Mikel Merino, Hugo, Bryce, Barrenechea, que también son grandes jugadores. Y por último, le preguntaron que qué cambiaría de esta temporada diciendo cuando el staff se ha reunido para saber qué se puede hacer mejor. La reconstrucción del equipo la podríamos haber hecho de otra manera en el centro del campo. Y es que esto es un gran problema. El juego del Barcelona pasa en el medio del campo. Y si ya el pivote te falla, ya tienes un gran problema porque es verdad que hemos probado muchísimas cosas esta temporada. Feky de Jona, Punto Gamp y ya en ese pivote. Y no ha salido, no ha salido. Sí que es verdad que yo siempre he dicho, desde mi punto de vista, el jugador ideal para jugar en ese pivote defensivo es Feky de Jona. Pero cuál es el problema. Aquí tiende mucho a subir, tiende mucho a desprenderse de esa posición. Y obviamente creas un hueco y una falta de... A la hora de retroceder a la hora que te pillan la espalda o te roben el balón y te hagan una contra. Se nota muchísimo esa falta de jugador. Sobre todo por Frenkie. Lo digo por Frenkie porque tiende mucho a subir. Igual que Gundogan. Gundogan es un jugador que le gusta estar más cerca del área por poder llegar en segunda línea. Y eso Frenkie de Jona, por ejemplo, el año pasado lo hizo mucho. Marcó dos o tres goles llegando en segunda línea, llegando desde atrás. Entonces es un problema. Es un problema. Yo creo que eso es lo que dice Xavier Hernández. Y teniendo en cuenta que al principio de temporada, perdón, se fueron jugadores importantísimos como Kessier. Que es verdad que no es un jugador que ya ha jugado mucho la temporada pasada, pero ya hace piña. Es un jugador que sí que hacía mucha piña. Es un jugador que muchos jugadores actuales estaban enamoradísimos de... De cómo es ya en sí ese jugador. Entonces, las marchas también fueron complicadas. No sé si Xavier Hernández estuvo de acuerdo o no. Por ejemplo, con la marcha de Kessier o con la marcha ya en su... La temporada pasada de Aguamellam, por ejemplo, que no estaba de acuerdo. Entonces, bueno, muchísimas cosas. Son muchísimas cosas. Esta ha sido la rueda de prensa de Xavier Hernández en el día de hoy. Para el partido de mañana. Déjame saber aquí en los comentarios qué te ha parecido. Dale un like al vídeo. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo.